Bueno, estamos con Agustín Burgo. Bueno, primero que nada, felicitaciones por ese golazo y también por esta clasificación. Momento soñado, ¿no? De que volviste a juventud, de estar afuera en otro país y bueno, y ahora estar tan cerquita de meterse entre los ocho y bueno, y si mañana gana Campana de jugar un clásico, ¿no? Tan definitivo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, la verdad que sí, que estoy contento. Lo soñaba, la verdad que lo soñaba mucho. El tiempo que estuve allá, sobre todo los últimos días que estaba conversando con juventud para poder volver, poder jugar la Copa de nuevo. Y bueno, ahora estar acá, estar a nada de jugar un clásico que yo creo que es lo que todos queremos. Y bueno, contento, agradecido con todo, con los hinchas, con los que trabajan acá en el club, con los compañeros, todo. La verdad que nada, que muy contento y bueno, ya hay que disfrutar ahora, ahora en el vestuario que estamos disfrutando, pero ya mañana ya encarar el próximo partido. Bueno, decime la verdad, ¿no estaba siempre el clásico ahí a la vuelta o estaban 100% focalizados en este partido, Agustín? Bueno, yo la verdad que en el grupo, con los compañeros, obviamente que tratamos de transmitir partido a partido, pero yo le decía a Pablo, no sé, a los gurises, que yo no podía dejar de pensar en el clásico. Porque no, que motiva mucho más. Sí, sí, obviamente. Y el clásico, desde chico que lo jugamos, para ellos también debe ser igual. Pero nosotros creo que lo sentimos, lo sentimos de verdad. Le preguntaba recién a Leandro Perdomo, creo que ese partido con Nacional de Florida, que fue complicado, fue como un quiebre, como que a partir de ahí se soltó Juventud, ¿no? Y ha tenido otro rendimiento. Bueno, sí, yo creo que sí, que también, como que estábamos, por momentos no jugábamos tanto, también nos pasaba que con las expulsiones, las lesiones, también veníamos ligando poco, pero por suerte sí, ese, como vos decís, como dijo Leandro también, que partido contra Nacional, que estuvo muy complicado, la verdad que fue muy degastante también. Fue el quiebre, después de ahí, la verdad que también el grupo se empezó a sentir mucho más sólido y, bueno, nada, ahora estamos acá a disfrutar y, bueno, esperar lo que viene.